En México, Estadionado Radio TV, estamos con Alberto Castro, Juan Humberto Castro de La Marzopa. Bueno, me llama la atención una cosa, Marzopa, ¿por qué se han detenido las peleas que se hacían amateur aquí en Monclova y que prácticamente tenían ocupados a la mayor parte de los jóvenes? Bueno, ahorita se ha detenido desde que entró esta nueva administración, ya que ahorita se ha venido una serie de aumentos en los impuestos. Si antes nos cobraban 240 por ecología y tesorería, ahorita nos aumentaron a 640. Entonces, aparte de eso, nos cobran 1.200 por protección civil y si acaso duramos 5 o 6 peleas amateur, funciones de box amateur, se nos aumenta a 5 mil o 6 mil pesos más. Entonces, eso implica que no tenemos el dinero suficiente para hacer ese tipo de funciones. Ahorita lo que pasa es que estamos saliendo a otros municipios con gastos propios, inclusive estamos haciendo rifas, vamos a empezar a hacer rifas para sacar esos recursos que le corresponde, entregar al municipio. Y sí, nosotros quisiéramos que el gobernador del estado, Rubén Moreira, se diera cuenta de la situación que está pasando aquí en Monclova. ¿Cómo están parando el boxeo, Mateo? Bueno, realmente es una lástima, como tú lo dices, porque es un deporte tradicional mexicano y que aparte le ha dado renombre y vida a toda nuestra comunidad. Claro, sí es. Si acá se fija, los amantes del boxeo o el deporte, cualquier deporte, el que ha dado mayor satisfacción a México es el boxeo. Sí, con más medallas de oro y de plata. Bueno, pues amigos, él es el Amarzopa, uno de los mejores entrenadores y que ha estado pegado realmente en los últimos años a lo que es el deporte nacional por excelencia, que es el boxeo. Bueno, estamos en Boxeo, Ciudadana Radio TV, con el Amarzopa aquí en su gimnasio, soy Armando de la Garza. ¡Gracias! ¡Gracias!